Muy bien, retornamos. Son las 4.07 en la República Argentina. Sabemos que salimos jugando otra vez de radio a la calle. Sigue siendo un día hermosísimo aquí en la capital federal. No sé cómo estará en Alemania, no sé cómo estará en la capital, en Berlín. Creo que son 5 horas más. Si no me equivoco, no sé si cambió el horario por el verano. Se lo vamos a preguntar a él. Querido Santias Casíbar, ruso querido, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Buenas noches para vos casi. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. Sí, sí, son 5 horas de diferencia. Bueno, ¿y cómo te trata Berlín? Bien, la verdad que lindo estar acá en la capital de Alemania, ¿no? Que tiene tanta historia y bueno, con ganas de conocerla. Y la cuarentena, bueno, ya se terminó, se levantó, volvieron al fútbol. La gran noticia del fin de semana para todos es que hubo fútbol después de 60 días y la necesidad de ver algo, bueno, te tocó el fin de semana jugar con tu nuevo equipo. ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo viviste esto de jugar con este protocolo que se ha implementado? Bueno, como lo comentaba, una situación rara, diferente. La verdad que uno cuando entra a la cancha realmente se olvida de todo tipo de protocolos, pero antes de eso fue una semana cargada de un montón de reglas que había que cumplir. Entonces, por ahí uno tenía la cabeza puesta en eso y después cuando entra a la cancha particularmente me pasó que te olvidabas de todo eso y que te centras en jugar a la pelota, que es lo que uno sabe hacer también. ¿Y qué cosas te parecieron más extrañas, no? Un tipo como vos con la experiencia que tenés y el recorrido y esto que es nuevo para todos. ¿Qué cosas te chocaron? ¿Qué te llamó la atención? ¿Si hay algo que te pareció, si se quiere, ridículo? En realidad es un poco... Si tenés que decir todo, sí, todo. Sí, es una controversia porque uno tiene muchísimos protocolos como por ejemplo la distancia, de mantener una distancia prudencial de un metro y medio o dos y después cuando estás jugando el roce está, existe. También es verdad que nosotros tenemos de dos a tres test contra el corona en la semana entonces eso te permite tener la seguridad de que si vas a enfrentarte contra otros mismos los compañeros no son portadores. Pero ya te digo, eso para mí me resulta un poco cambiante porque si vos tenés que respetar una distancia en un supermercado tenés que respetar una distancia en cualquier lugar donde vas y adentro de la cancha eso no existe. Eso me pareció un poco, por así llamarlo, diferente. Vos sabés que el otro día leía, porque a mí me llamó por ejemplo el primer partido que vi fue el del Borussia Dortmund cuando hace el gol Haaland que festejan toda la distancia y después esto que vos decías, ¿no? Había un tiro libre, había cinco tipos, cinco compañeros uno al lado del otro en una barrera y en un córner había 15 jugadores tocándose, empujándose, agarrándose. Entiendo que hay cuestiones que tienen que ver con la imagen y con tratar de evitar las cosas que son evitables y las otras que tienen que ver con un juego de rosa y de contacto es imposible, ¿no? Porque tenés que ir a marcar, no queda otra. Ahora el gol, si no lo gritás abrazado se puede gritar igual y vale lo mismo. Pero alguien me decía el otro día que en Alemania se hizo un test y esto se lo cuento a la gente que se hizo un test que tarda 45 segundos de contacto el contagio. No es que si vos tocas a alguien y tienes coronavirus te contagiás. Es un proceso de 45 segundos. Bueno, esto es un test y un estudio hecho en Alemania que es el primer país que vuelve el fútbol o de la liga más importante. Pero bueno, a mí me llamaban la atención muchas cosas que veía a la distancia, no sé, que con el rociador le tiraban a la pelota. Raro, ¿no? Es un poquito exagerado. Sí, la verdad que, bueno, nosotros lo vemos del lado que es un poco exagerado. Pero para ello entraba dentro de sus reglas, de sus protocolos a seguir. Y bueno, en ese pensamiento son alemanes y lo van a cumplir porque viene la orden de arriba. ¿Ran? Digo, ¿cómo te cae Santiago? ¿Y cómo toma no tener el clásico del derbi? Porque el viernes juegan ante Unión Berlín, digo, tan pronto. ¿Es un estímulo y un aliciente como para acelerar la apuesta a punto? ¿O lo toman también con cierto malestar? Porque todo el momento en el que quizá no están tan preparados, no van a poder disfrutar del entorno y todo lo que genera un derbi en el público, en el marco. No, desde el único lugar donde lo vemos por ahí un poco triste, por así decirlo, es de no tener a nuestra gente para este partido. Pero después, desde el lado que nosotros nos venimos preparando hace seis semanas, no tenemos excusa para poder recriminar que no tuvimos tiempo porque para todos fue igual. Entonces, no queremos recriminarnos esa parte. Por ahí sí la parte de que, bueno, no basta la gente que uno siempre lo motiva o por ahí le da ese plus adentro de la cancha. Y eso es algo de lo que se habla. Pero después, en la parte futbolística, hay que hacer más bien cada partido. Y con el diario del martes sería en este caso, porque estamos en martes, digo, habiendo ya jugado ese primer partido, esa victoria contra el Hoffen, en esa goleada, digo, vos jugaste pocos minutos, te ingresaste durante el final, vení de una complicación muscular. Pero digo, y también por lo que pudiste palpar y charlar con tus compañeros, considerás y avalás, ¿te parece lógica esa medida de los cinco cambios? ¿Cómo te sentiste vos de jugar en un estadio vacío? ¿Cómo fue que lo vivieron? ¿Cómo lo experimentaron? Bueno, la verdad que lo de los cinco cambios lo veo bien, porque no se llegó a por ahí a completar un ritmo de partido en el cual todos por ahí podemos, no sé, completar los 90 minutos o 95 minutos más lo que se adicione. Entonces, ese lado me parece una estrategia inteligente de la Bundesliga para que la Liga o mismo los partidos no pierda la intensidad que los caracteriza. Entonces, desde ese punto puedo decir que estoy a favor. Y después, desde el lado que me tocó entrar, esos minutos, jugar, la verdad que fue un poco raro porque no tener el público que uno está acostumbrado acá en Alemania que los estadios estén siempre llenos, me parecía un poco raro, pero bueno, se disfrutó la victoria y había que buscarle los lados positivos y nosotros lo buscamos ahí más que nada, en la victoria. Yo quería volver al clásico al que hacía mención, Fran, y le contamos a la gente que por ahí no sabe, va a ser el segundo clásico en la historia de la primera división. En el partido de ida fue 1-0 victoria para la Unión Berlín. Se habían enfrentado en divisiones menores antes, pero en primera división había sido por primera vez en el año pasado. Se habla, es cierto que hoy no podés palpar en la calle a la gente porque, bueno, hay otro tema y la gente no puede hacer la vida normal, pero se habla del clásico ya en la tele, se habla del clásico en los medios o es más relajado. Bueno, yo creo que por ahí con la gente, con la hinchada, uno lo vive diferente. Este no va a ser el caso porque no va a estar. Todos ya hablan de este tipo de clásico que es uno de los más importantes en cuanto a tradición y año en toda la Bundesliga, en Alemania, junto al de Schalke Dortmund. Y la verdad que, bueno, tener esas palpitaciones antes de un clásico que siempre están, esas ganas, ese deseo de querer jugarlo. Y, bueno, que una vez que llegás a la cancha entrar y que la gente te lo demuestra, también te da un plus. Y en este caso, ya te digo, no va a estar. Así que uno tiene que vivirlo igual de todas maneras como es. Es un derbi y hay que buscar la victoria. Menos mal, a ver, no sé si menos mal. ¿Qué hubiese pasado si hacías un gol? Porque creo que tenés más de 100 partidos en primera división, pero todavía no pudiste convertir, ¿no? Sí, no sé cuántos partidos tengo, pero, bueno, el año pasado justamente me tocó hacer un gol en segunda división. Así que estaba contento de haber hecho el gol ese. Y la verdad que, bueno, con ganas de poder hacer. Y cuando me toque hacerlo, festejarlo. Sí, ¿y cómo lo vas a festejar? Digo, porque no te podés abrazar con nadie. Va a ser un problema ese. Va a ser algo diferente. Pero, bueno, vamos a buscar las maneras de festejarlo igual. Sí. Ahondando un poco en tu paso por la Bundesliga, primero en el Stuttgart, ahora en el Gerta Berlín, digo, ¿qué fuiste adquiriendo con respecto al Santiago Casivar? Estudiantes, habilidades, cualidades, ¿qué mejoraste, no? En tu llegada a Europa, primero en el Stuttgart y ahora en el Gerta Berlín. ¿Y cómo fue cambiando, no? Tu manera de desenvolverte en esa posición de cinco, quizás el estudiante, un poco más de quite, más de roce, más de choque. Quizás ahora en Alemania puede ser que hayas incorporado otras habilidades, otros dotes. Bueno, la verdad que la experiencia que te da el jugar en otra liga siempre de alguna manera te hace cambiar un poco el juego o adaptarte a ese juego. Y en mi caso, yo creo que fue un poco esto, fue la manera de que me pareció que adopté otras maneras de entrenar o cómo se entrena cada diferente y uno mejora automáticamente en un montón de aspectos. y así lo creo. Hasta el año pasado, bueno, me tocó hacerlo por ahí de volante un poco creativo, no creativo, pero era un 8, jugábamos un 4-3-3 y lo hacía de volante interno y lo cumplí durante 15, 20 partidos en esa posición y uno implementa y, bueno, implementa nuevos puestos, nuevas posiciones, porque eso es muy natural acá en Alemania. De hecho, usaste, por ejemplo, en el estudio de la camiseta número 6, que allá es la que usa el 5. Es cierto, pero no el 5 que vemos acá en el fútbol argentino, que solamente quizás se dedica al quite, a la recuperación, sino que es el 5 mucho más completo, que también juega, que toca a Pati, le gustaba por ejemplo la veía a Túnich, Tiago, en la época del Guardiola. Pero digo, con respecto a esto también de tu posición y cómo fue cambiando y qué cosas fuiste adquiriendo y adoptando, ¿cómo también te ayudó eso, imagino, para jugar en la selección argentina? Digo, ¿qué te pide Scaloni en algún momento que tuviste la chance de ser convocado y cuánto te sirvió a vos desde la llegada de Alemania para poder tener más chance y más lugar a la selección? Había cuenta de que, por ejemplo, el 5 en su último partido fue Paredes, que tampoco es tanto de quite, sino más de juego. Sí, bueno, eso también es por ahí un poco, es un tema que cada técnico utiliza un sistema y depende del sistema uno puede responder en cuanto a las capacidades que tiene. Y, bueno, depende también del estilo que uno quiere implementar en la táctica. Yo creo que acá, bueno, en Alemania lo tomo como un paso importante en mi carrera porque por ahí me está terminando de pulir un montón de cosas, de cualidades que en Argentina no es que uno las tiene, pero por ahí la manera en que se juega no las terminás de perfeccionar. Y acá pasa que las terminás de perfeccionar porque te lo pide el juego, te lo pide la liga y, bueno, y uno siempre quiere crecer como jugador, ¿no? Sí. Siento... Sí, dale, dale. Bueno, digo, yendo al futuro, porque ya me da el futuro del viernes, que es Unión Berlín, yo sé que los futbolistas te manejan con el paso a paso, no quieren ir más allá. El partido solamente no lo pudiste ver porque estaban jugando casi que al mismo tiempo, hablo del Borussia Dortmund, pero todavía tienen que jugar, ¿no? En el Signal y una par, ni más ni menos que contra el equipo de Hazard, de Haaland, digo, como ya tuviste, imagino que en este tiempo de parate, que uno tiene mucho tiempo, mucho ocio, observando y pensando, ¿no? Por ejemplo, cuando tengan que enfrentar al Borussia Dortmund, a futbolistas de mucha jerarquía, de mucha clase, como Haaland, que está intratable, que no para de meter goles, digo, ya se imaginan cómo van a ser como para contrarrestar y cómo es jugar, ¿no? Contra estos jugadores de tu posición, que también tenés que marcar un poco, vos de hecho ya jugaste contra Bayern Múnich en tu debut, digo, ¿cómo se manejan y cómo planifican esos partidos ante equipos tan temibles como son el Dortmund y el Bayern Múnich? Bueno, son, como lo estás diciendo, son temibles acá también. Creo que eso se va a encargar el técnico de poder implementar la mejor táctica que funcione porque son equipos fuertes físicamente y técnicamente. Por eso hacen la diferencia acá en Alemania. A mí me tocó enfrentarlo por ahí varias veces también con Stuttgart y uno cuando por ahí se equivoca lo paga y con otros equipos tienes por ahí esa cuota un 60, un 40 de que no lo puede hacer y el Dortmund es un 90, un 10 que te va a hacer el gol y te va a ir a buscar y te va a hacer otro gol y va a jugar con la pelota y cada momento no va a dejar pasar un minuto, dos minutos que le pueda generar una situación sino quieren siempre seguir y hacer goles y además creo que el Dortmund tiene una capacidad increíble para jugar y por ahí lo hace lo hace a mi gusto lo hace mejor que el Bayern Múnich porque tienen combinaciones increíbles en tres cuartos de cancha para adelante y bueno, nada, me gusta mucho particularmente el Dortmund también el Dortmund genera esa sensación cuando juego en contra de ese equipo que sabés que en un momento si aprieta el acelerador puede venir y te puede hacer cuatro goles en diez minutos y por ahí eso no te pasa con el Bayern sabés que al Bayern podés hacer partido en cada momento y bueno, si encuentra un gol es como que se abre el partido pero con el Dortmund no me pasa eso. Yo bebés, ya no tengo más en mi casa que sepa Fran no tuvo hijos ¿ese llanto de qué es que se escucha? De mi bebé. ¿Cómo se porta? ¿Se escucha bien? No, pero divino me encanta. Bien, bien, se porta bien ahora está ahí que se duerme y que no se duerme. ¿Cuánto tiempo tiene, Santi? Tres meses y medio chiquito. ¿Dormís de noche? Al principio no, no podía dormir esto de la cuarentena y el corona en cierto modo me cayó como anillo al dedo pero ahora ya está durmiendo ya está durmiendo más. Hace cinco años atrás, seis años atrás o mucho antes que soñabas con ser jugador de primera y te esforzabas y te ibas a entrenar y toda la gente estudiante habla muy bien de vos y siempre tuviste los pies sobre la tierra ¿imaginabas que a los 23 años ibas a estar con un hijo en Berlín viviendo? No, imposible. Jamás jamás si me hubiese cruzado en la cabeza. Jamás. Increíble, ¿no? Sí, sí, porque nunca me imaginé. Uno se imagina, a mí me pasa me voy imaginando la vida paso a paso y es verdad, si te vas a seis años atrás, en ese momento jamás me hubiese cruzado en Alemania menos con un hijo a los 23 años y me ríe. Qué locura, qué locura. Bueno, así es la vida un poco del futbolista, va muy rápido, le pasan las cosas por ahí muchas veces más rápido que a otro de la misma edad que cumple otra función porque ser papá a los 23 años tampoco es, si se quiere igual el término normal, cada vez se estira un poco más, pero bueno, estás en pareja, estás acompañado, no sé si estás casado, pero no importa, bueno, y es una compañía y es una decisión de vida y está espectacular, lo loco es que te la plata pasando por otro lugar de Alemania y ahora en Berlín ya con 23 años y un hijo que debe costar dormirse y todas esas cuestiones, pero es una de las cosas más lindas que puede tener el ser humano un hijo. Sí, la verdad que sí, bueno, lo disfruto mucho, uno le tiene que dedicar el doble de tiempo y eso también es verdad, pero después lo disfruto muchísimo en cada momento y ver cómo va creciendo y va siendo siempre algo nuevo y todo eso me genera mucha felicidad. ¿Cómo te llama tu señora, Santi? Karen, Karen y mi hijo Benicio. Benicio, ¿y ya te pasó? ¿Ya notaste que para Karen no sos más la prioridad de la casa? Sí. Sí, sí, yo lo estoy notando. Bueno, prepárate, cuando tenés tres ni te cuentes y tenemos un perro o peor, olvídate. Cuarto, terminás en cuarta posición. Sí, con suerte entrás en el podio, pero en el mejor de los casos. Le quiero preguntar por un nombre del fútbol alemán que es sensación, que hace goles todos los partidos, que es un pibe, que es una bestia, que es Haaland. ¿Qué podés decirnos de lo que ves, de lo que se habla en Alemania, de él? No, acá en Alemania está rompiendo todos los récords, más o menos, pero se habla que es una promesa de lo más grande que tuvo el fútbol alemán y bueno, lo está demostrando en cuanto por ahí a goles, lo está demostrando y a juego me tocó ver no muchos partidos últimamente, pero cuando lo veía siempre entraba, estaba ahí en el momento para definir la jugada y bueno, son jugadores que son distintos al resto. Y te quiero hacer una pregunta más antes de darle a Fran otra vez. Vos que jugaste en el fútbol argentino, creo que 50 partidos más o menos, más o menos en estudiantes, todo en un año y medio, tuviste un ascenso y una aparición tremenda en el fútbol de acá y conocés mucho cómo somos los argentinos, vos crees, porque ahora ya se habla de que los futbolistas quieren volver a entrenar acá, ayer habló Lisandro López en conferencia de prensa, bueno, algunos futbolistas se manifiestan, otros no hablan y se empieza a pensar cuándo se podría volver a la actividad. ¿Vos crees que nosotros los argentinos podríamos llevar adelante el protocolo alemán? Es una pregunta difícil. Yo creo que es fácil. Nada, la verdad que son muchos protocolos que hay que seguir y bueno, hay que, tienen que proponérselo y yo creo que si todos se lo proponen y lo cumplen, se puede lograr. Pero bueno, son muchas cosas, muchas cosas que hay que tener en cuenta y hay que hacer y bueno, por ahí nuestra cultura siempre nos tira para esquivar esas cosas, pero bueno, uno tiene que aceptar esto que les va a tocar a los jugadores y que lo van a tener que hacer para poder volver a jugar que es lo que uno quiere. Entonces, si lo ves de ese lado, tenés que acceder a todo este tipo de cosas. Hablando de futbolistas distintos, justo nos referíamos a Jalán, yo voy a hablar de otro, distinto y bien distinto, de un crack también y digo, generalmente uno te imagina, intuye que lo tenés como ígolo que idolatraste, eran muy chicos solamente en el 2009, pero, por lo que pasó y ya vas a entender a qué me refiero, pero digo, ¿cuánto anhelás y cuánto soñás jugar con Messi en la selección argentina? Porque tuviste quizá la mala suerte que la convocatoria de Caloni no estaba Messi, estaba vos solo, te lo planteaste, te lo pusiste a pensar como un objetivo poder compartir equipo con Messi y ya también te sumo a esta pregunta, a esta consulta, digo, ¿te crees capacitado y preparado para jugar con Messi? Porque ya son varios los futbolistas que hablan de las dificultades, que es estar a la altura de Messi, de hecho, ayer Ocampo, Ocampo, Lucas Ocampo, dijo que le costaba seguirlo a Messi, jugaba muy rápido, está siempre muy adelantado, digo, ¿vos te ves preparado para jugar con él? Sí, me encantaría, lo tomaría por ese lado, me encantaría tener la posibilidad de jugar con un jugador distinto como es él y bueno, y poder aprender todo de él mirándolo o estando al lado de él solamente me parecería increíble que quiero que eso por ahí en algún momento se pueda cumplir, pero bueno, justamente no coincidimos ese tiempo que me tocó estar en la selección y bueno, junto a él no estaba también. Volviendo un poco a tus inicios, ¿no? En estudiante, digo, podría decir que tuviste la dicha, ¿no? El privilegio de haber compartido plantel y sobre todo posición, campo de juego con dos referentes, con dos símbolos, ¿no? De ese puesto que es el 5, el de volante central como son Israel Lamonte y Rodrigo Braña después, tiempo más tarde, digo, ¿cómo te marcaron a vos? ¿Cuánto te nutriste de ellos? ¿Qué tomaste? ¿Qué consejos te daban? ¿Qué tan importante fue arrancar y tener casi que esa residencia como dicen los médicos con dos jugadores tan importantes en ese puesto? Bueno, primero, desde el primer año me tocó estar con Isra y la verdad que con Isra me saco el sombrero, estoy sin palabras con todo lo que uno pudo aprender de él como persona y como jugador principalmente, que a mí particularmente me enseñó mucho porque justo me agarró también en una edad que recién subía y todo lo que quería era absorber y aprender y aprender de que todos escuchaban. Entonces, fue como uno de las personas, fue uno de los compañeros que más seguí en ese tiempo y bueno, después la llegada de Chapu también, obviamente, con todo lo que generó y lo que logró con estudiantes, obviamente, que uno tenía en cuenta sus consejos y también quería un poco seguir sus pasos. No sé si las vacaciones o el tiempo te lo permitió, pero ¿pudiste conocer el estadio nuevo? No, todavía no pude ir, no, todavía no pude ir, tengo muchísimas ganas, pero bueno, justamente en diciembre no pude viajar porque mi mujer estaba en pasada en ese momento, entonces no pude viajar todavía. Y de la sociedad alemana, del alemán prototipo, ¿qué podés decirnos? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te choca? ¿Qué te parece extraño? ¿Qué admirás? Bueno, como admirar, la verdad que la fuerza que tiene, la fuerza mental que tiene, que se proponen las cosas y hasta que no las cumple no para, eso es algo que es increíble verlo y se lo destaco siempre. Y después otra de las cosas que tiene, bueno, uno dice que son fríos, que por ahí no nos sienten como nosotros, pero cuando realmente los vas conociendo son por ahí un poco más respetuosos en ese sentido y no son tan confianzudos como nosotros. Y después lo que sí tienen que también no hay que confundir son muy amables, son personas muy amables, no es que son personas que por más que uno diga que frías no son amables porque estaría mintiendo por lo menos lo que me tocó a mí vivir, siempre la gente amable en cada momento si haces una pregunta o necesitas algo que le van a ofrecer ayuda enseguida y bueno, eso me da lo que pude conocer en este tiempo acá en Alemania. Hablamos de Haaland, Hernán te preguntó por Haaland, el futbolista del Borussia Dortmund que es un distinto y digo, está acá hablamos de jugadores distintos con mucho potencial, con mucha proyección, hablando también de vos, por cierto, ¿por qué no te vamos a poner ese mote? Quizá no con los goles que ante Haaland, pero también tener lo tuyo, es cierto, tener tus habilidades, pero me quería referir a otro delantero con el cual vos compartiste equipo en la selección argentina, al cual conocerá bien, no sé qué relación tendrás, pero digo, contanos un poco del Autaro Martínez, ¿lo ves preparado para ir al Barcelona, para jugar al lado de Messi? ¿Qué sensación te deja como espectador y también como compañero de él? Yo te hablo desde la parte de compañero, me tocó estar con él y compartir en muchos momentos, la verdad que es un jugador increíble y él lo demuestra a base de juego y de goles, como lo hizo en todo este tiempo que le tocó estar en Argentina y en Europa y lo va a seguir, para mí, lo va a seguir haciendo porque es un jugador con mucho talento y siempre lo muestra en el campo y siempre quiere más y eso es algo, una virtud que pocos la tienen y más en un delantero y a él se le destaca muchísimo, la verdad que bueno, todo el tiempo que me tocó estar junto a él o estando en el mismo equipo te puedo decir que siempre aprende de su movimiento, de su forma de jugar porque lo hace de muy buena manera y es un jugador increíble. Me quedan dos más, pero esta, la última, con respecto a la Bundesliga porque hay muchos argentinos que se están sumando quizá a ver la Liga y para hablar un poco de estarlo de poco de lleno a la Liga y cómo se juega la Liga para que conozcan un poco más lo que es la Bundesliga en su momento recuerdo cuando llegó Guardiola al Bayern Múnich su principal preocupación era las contras él elogía mucho los contragolpes de los equipos alemanes y de hecho, bueno, en ese momento estaba el Dortmund de Klopp que hizo de ese modelo de esa táctica su arma, ¿no? Digo, se mantiene eso allá para vos perdura, ¿crees que es un arma distintiva, una forma de juego distintiva del futuro alemán? Sí, sí, te puedo decir que sí la verdad que es una de las cosas que uno cuando llegó se tuvo que adaptar rápido porque las transiciones son constantemente y hasta el minuto 90 no sabés cómo va a terminar un partido una de las transiciones o hasta que no pita porque por ahí el partido va 2 a 0 van 82 minutos y de repente el otro equipo lo dio vuelta 3 a 2 faltando 10 minutos sobre el final eso pasa mucho y habla mucho de lo que es la liga por ahí hay poca posesión en cuanto en cuanto a la pelota en posesión de balón pero después en cuanto a contra y a velocidad en el juego es increíble con el tiempo que se juega Bien, la última de mi parte se la hicimos en la charla anterior hace minutos a Santiago Cáceres un colega tuyo y un par tuyo en cuanto a la posición y te la hago porque también me interesa te ayudo la respuesta del orden te la voy a decir te digo ¿a qué volante central admirás? ¿cuál es tu modelo a seguir? ¿en quién te ves reflejado? ¿y a quién te gustaría parecer? ¿te lo respondió por ejemplo? Busqué, dijo que subió al jugador que más admira digo ¿a vos en tu caso con quién te pasa eso? ¿a quién imitás? Bueno, yo tengo varios que me gustan cómo lo hacen y cómo juegan en la posición que ocupo pero uno que admiré es que siempre fueron cambiando pero tuve a Vidal a Oscuro Vidal que es un modelo a seguir y que me encanta y lo admiro al igual que a Thiago y a Berratti son estilos de juego que tienen que me encantan y son modelos que uno que a mí particularmente me gustaría llegar en algún momento a ese estilo de juego al igual que Kanté igual que Lucas Torreira hay varios jugadores en esa posición que siempre los miro y quiero aprender constantemente de ellos que lo pueden hacer en diferentes niveles y en diferentes ligas me parece en su juego un poco similar y lo pueden demostrar en cada partido la cortita la última me surgió recién digo la 6 en la espalda de Stuttgart ¿tiene que ver con Thiago Bayer Murich o fue al azar? fue algo casual porque justo lo nombraste y me surgió no, tenía tenía ¿era la 6 o la 10? no, dije la 6 dame la 6 claro más humilde ¿tenés pensado retomar algún día antropología o no? no, no, no eso quedó quedó en el pasado ¿y estás estudiando alemán? sí estudié los primeros dos años que estuve acá estuve con una profesora y un profesor estudiando y bueno ahora nada sigo en repaso sigo estudiando un poco todavía para terminar por ahí de darle el toque que me queda si no puedo hablar perfecto pero es una lengua difícil sí, claro ¿y las charlas cómo te arreglas con eso? ¿o cómo te arreglabas al principio? hoy por ahí ya las entendés al principio cuando llegué a Stuttgart tenía un traductor y después a los 6, 7 meses ya ahí entendía entendía lo que era de fútbol para otras cosas ¿no? y bueno después pasó el tiempo y ahora sí entiendo todo y más lo que es de fútbol una charla de fútbol la entiendo toda y bueno no hay problema y para la comunicación igual es por en alemán en persona entonces si el alemán lo entendés un poco vos podrías mandarnos te vamos a saludar te vamos a despedir decir nos vamos a una pausa y ya venimos cuando salimos jugando o es un lío uff a ver se lo ha faltado difícil difícil para muy difícil bueno o quedate o quedate escuchando salimos jugando para que sea más corto quedate junto algo más simple pobre le estaba le estaba le estaba le estaba le estaba bueno les inscribo un profesor en alemán aprovechémoslo le pongo nos quedamos quedémonos acá en el canal mirando dale ahí está muy bien impecable igual si dijo voy al supermercado se lo creo también no no tienes en el canal mirando muy bien me pedo la Santi felicitaciones por la carrera que estás haciendo por la madurez que tenés con tan solo 23 años y bueno disfrutar de esto que llegó hace 3 meses que es lo más maravilloso del mundo ser papá y bueno que tengas un buen rendimiento y que el equipo le vaya bien en el clásico el fin de semana vale muchísimas gracias a ustedes y bueno les mando un saludo grande y lo mejor un abrazo un gusto éxito